Los diferentes sindicatos de la ciudad también se refirieron a la noticia de Bogotá. Hola, ¿qué tal? Las centrales obreras también se han pronunciado sobre el fallo de la Procuraduría en contra del alcalde mayor de Bogotá. Precisamente me encuentro con Luis Alejandro Pedraza, él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUP. Señor Pedraza, bienvenido a Noticias Capital. ¿Cuál es la reacción sobre esta medida que tomó el señor Ordóñez? La Central Unitaria en el día de ayer se pronunció oficialmente manifestando su preocupación porque un derecho constitucional que le otorga al Procurador hacer vigilancia sobre lo público se ha constituido en una dictadura fiscal que es absolutamente inconcebible en una democracia que le permite al pueblo elegir a sus gobernantes y por lo mismo no puede ser un funcionario, así se llama el Procurador, quien deslegitime la voluntad popular. Por lo tanto, el alcalde Petro y en especial la ciudad de Bogotá tiene la solidaridad plena de la Central Unitaria de Trabajadores. Señalan ustedes que es un precedente negativo, es el futuro también, ¿no? Efectivamente, este es un asunto que el Congreso de la República tiene que asumir a la brevedad posible para limitar esa autoridad desproporcionada y que se ha constituido en una dictadura con consecuencias eminentemente políticas y fundamentada en una concepción religiosa que es intolerable en una democracia como la nuestra. Muchísimas gracias al señor Pedraza. De esta manera continúan las reacciones en contra del fallo de la Procuraduría General de la Nación. Freddy Naranjo, Noticias Capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!